Ustedes le hacemos una propia indicación al público en general a estas excepcionales en contexto de interés e institución del movimiento. Estos se realizarán de manera virtual debido a la convivencia de seminario por el 19 de 30 de noviembre al 8 de diciembre, llevando a cabo 37 acciones y eventos con más de 40 profesionales, compartiendo contenidos propositivos de anuario o temas de salud, accesibilidad, formación para la vida independiente, arte, buenas placas y las prácticas de inclusión educativa, entre otros. En el sistema digital estatal, en cabeza de la presidenta y patronal, la licenciada Victoria de la Universidad, esperamos que estas acciones sean de gran valía para todo aquel que se manejó con la discapacidad, pero en especial para aquellos familias donde estas acciones repercutirán en el mejoramiento de su calidad de vida. Muchas gracias.